Bueno, pues ahora es momento de también revisar los números, las estadísticas que nos dicen acerca de lo que fue esta sexta fecha del torneo Apertura. También vamos a revisar, por supuesto, lo que va a ser la programación para ir refrescando acerca de lo que se nos viene entonces en el torneo Apertura. Ahora, tabla de posiciones, Real Garcilaso se encuentra en la primera casilla con 16 puntos, Sporting Cristal en segundo lugar con 11 unidades sumadas. Juan Aurich ocupa la tercera posición con 10 puntos, al igual que Sport Loreto, que sorprende también con 10 unidades sumadas. Equipo que no, recordemos, no le fue bien en el torneo del Inca, ahora se encuentra ubicado al menos entre los 5 mejores de lo que va del torneo Apertura con 10 puntos. Melgar a continuación ha sumado 9 unidades, igual que Deportivo Municipal, que había estado peleando palmo a palmo la cima de la tabla, ha caído un poquito relegado a la sexta casilla con 9 unidades. Unión Comercio se ubica séptimo con 8 puntos y Cienciano también con 8 puntos, pero en la casilla 8. Vamos a ver la segunda parte de esta tabla de posiciones tras jugarse la sexta fecha del torneo Apertura. Alianza Atlético con 8 unidades también en la novena posición. Sport Huancayo, ojo, Alianza Lima, tienen 7 unidades sumadas. UTC en la decimosegunda ubicación tiene 6. La Universidad César Vallejo, décimo tercero con 5, al igual que Universitario, pero que ocupa la casilla 14. 15, la Universidad San Martín, que no logra levantarse aún. Y al igual que Ayacucho FC, que se ubica en la posición 16. Último hasta el momento en la casilla 17, León de Huánuco, con solo 2 puntos sumados. Tabla de goleadores. Tenemos a Leonardo Pajoy de Unión Comercio que sigue aumentando la cuenta con 13 goles sumados hasta el momento. Maximiliano a lo largo del año, incluyendo torneo del Inca, hacemos la aclaración. Maximiliano Yusti de León de Huánuco, que equipo que no le va bien, pero que su goleador también sigue sumando goles. Con 8, Antonio Mesa Cuadra, 8. Gabriel Costa, Maximiliano Velasco de la San Martín, Daniel Chávez de la Vallejo, Víctor Rosel de UTC. Y Carlos Orejuela de Cienciano tienen 7 goles y están ahí en la pugna. Tenemos la próxima fecha, fecha 7 del torneo de apertura, viernes 22 de mayo. Arranca ese día a las 8 de la noche en el Estadio Miguel Grado del Callao, San Martín versus León de Huánuco. El árbitro, Henry Gambetta. Continúa la fecha para el sábado 23 de mayo en el Estadio Ciudad de Cumaná en Ayacucho. 12 y media, Ayacucho FC recibe a Alianza Atlético y el árbitro es José Martínez. En el Monumental de la UNSA, Arequipa, 3 de la tarde, Melgar recibe a Sporting Cristal. Buen partido y Miguel Santibáñez será el encargado del arbitraje. Nos movemos hasta el domingo 24 de mayo en el Cusco. Garcilaso de la vez, el estadio Cienciano se enfrenta a Unión Comercio y Manuel Garay será el árbitro. Del Cusco nos vamos hasta Trujillo. Una y media, César Vallejo recibe a Real Garcilaso con Diego Aro como árbitro. El domingo aún, pero en Villa El Salvador, en el Iván Elías Moreno Municipal se enfrenta a Sport Loreto a las 4 de la tarde y Giovanni Quevedo será el encargado de la justicia. Lunes 25 de mayo en el Estadio César Flores en Lambayeque. Juan Aurich, 11 y media de la mañana tempranito, se enfrenta a Sport Huancayo y el árbitro será el señor Ramón Blanco. Numeritos del torneo de reserva que también es importante revisar a estas alturas. Tenemos a Melgar, que sigue ahí, sigue, se mantiene en la punta, tiene 14, no, perdón, 16 puntos. Deportivo Municipal lo sigue con 15, Universitario y Sporting Cristal con 10. Más abajo, Ayacucho, Unión Comercio, Cienciano y Alianza Lima están igualados en puntos en la quinta, sexta, séptima y octava posición respectivamente. Sport Loreto tiene 8 puntos, perdón, Real Garcilaso y Sport Huancayo tienen 7. UTC tiene 6, Juan Aurich y César Vallejo con la San Martín y León de Huánuco, 3 unidades y Alianza Atlético, solo 1. Bueno, y después de revisar estos números del torneo local vamos a cambiar el tema del...